Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 22 de septiembre de 2024. Tema. La materia. Texto de oro. Salmos. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Lectura alternada. Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Enseñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Isaías. Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Salmos. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Segunda de Crónicas. Vino Senaquerib rey de los Asirios e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así ha dicho Senaquerib, rey de los Asirios ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós oraron por esto y clamaron al cielo y Jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. También en el camino de tus juicios Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron Todos te buscan Él les dijo Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera a los demonios Vino a él un leproso rogándole En cada la rodilla le dijo Si quieres, puedes limpiarme Y Jesús, teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo Quiero, sé limpio Y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados A ti te digo Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa Colosenses Si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo Solo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia pueden los mortales despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina inseparable de su creador Cuando asignamos a la materia un vago poder espiritual Es decir, cuando lo hacemos en nuestras teorías pues es claro que no podemos realmente asignar a la materia lo que no posee ni puede poseer negamos al todopoderoso porque tales teorías conducen a una de dos cosas O bien presuponen la autoevolución y la autonomía de la materia o suponen que la materia es el producto del espíritu Aceptar el primer término de ese dilema y considerar que la materia es un poder en sí y de por sí es dejar al creador fuera de su propio universo Mientras que aceptar el segundo término y considerar a Dios creador de la materia no sólo es hacerle responsable de todos los desastres físicos y morales sino declarar que Él es la fuente de estos inculpándolo así de mantener un perpetuo desgobierno en la forma de ley natural y bajo ese nombre La materia no puede determinar el estado del hombre La salud no es un estado de la materia sino de la mente Tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud La ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre Por lo tanto el principio divino de la ciencia invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad lo cual es la única base de la salud Y así la ciencia niega toda enfermedad sana a los enfermos destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista Los médicos no debieran implantar la enfermedad en el pensamiento de sus pacientes como lo hacen tan a menudo declarando que la enfermedad es un hecho establecido aún antes de disponerse a desarraigarla con la fe material que ellos inspiran En lugar de inculcar temor en el pensamiento debieran tratar de corregir ese elemento perturbador de la mente mortal mediante la influencia del amor divino que echa fuera al temor He comprobado que para aliviar inflamaciones disolver tumores o curar enfermedades orgánicas la verdad divina es más potente que todos los remedios inferiores ¿Y por qué no? Puesto que la mente, Dios es la fuente y condición de toda existencia Supongamos dos casos semejantes de una enfermedad de los huesos ambos producidos de la misma manera y acompañados de los mismos síntomas Se emplea a un cirujano en uno de los casos y a un científico cristiano en el otro El cirujano sosteniendo que la materia forma sus propias condiciones y las vuelve funestas en ciertos estados abriga dudas y temores acerca del resultado final de la lesión No teniendo las riendas de gobierno en sus manos cree que algo más fuerte que la mente es decir, la materia gobierna el caso Su tratamiento, por lo tanto es tentativo Ese estado mental atrae fracaso La creencia de que la materia puede más que él y que él tal vez no puede reparar el hueso aumenta sus temores Pero esa creencia no se debiera comunicar al paciente ni verbalmente ni en otra forma pues ese temor disminuiría mucho la tendencia hacia un resultado favorable Recordad que la creencia inexpresada afecta a menudo a un paciente sensible con más fuerza que el pensamiento expresado El científico cristiano comprendiendo de manera científica que todo es mente comienza a destruir el error con la causalidad mental la verdad del ser Ese correctivo es un alterante que llega a todas las partes del organismo humano Según las escrituras sondea las coyunturas y los tuétanos y restablece la armonía del hombre El médico que hace uso de la materia la encara como si ella fuera al mismo tiempo su enemigo y su remedio Considera que la dolencia se aminora o se agrava según el testimonio que presente la materia El metafísico haciendo de la mente su base de operaciones sin tomar en cuenta la materia y considerando que la verdad y la armonía del ser son superiores al error y la discordia se ha fortalecido y no debilitado para hacer frente al caso y proporcionalmente fortalece a su paciente con el estímulo del valor y del poder consciente Tanto la ciencia como la conciencia obran ahora en la economía del ser de acuerdo a la ley de la mente que por último impone su absoluta supremacía La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido Corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir Cuando se supone que el cuerpo está diciendo estoy enfermo jamás os confeséis culpables Contradecid mentalmente toda queja del cuerpo y elevaos a la verdadera conciencia de que la vida es amor que es todo lo que es puro y que lleva el fruto del espíritu El temor es la fuente de la enfermedad y domináis el temor y el pecado por medio de la mente divina Por lo tanto es por medio de la mente divina que vencéis la enfermedad Solo mientras permanezca el temor o el pecado podrán ellos producir la muerte Para curar una dolencia corporal debe tomarse en cuenta toda ley moral infringida y reprobarse el error El temor el cual es un elemento de toda enfermedad tiene que ser expulsado para reajustar la balanza a favor de Dios La expulsión del mal y del temor capacita la verdad a preponderar sobre el error El único camino a seguir es tomar una actitud antagónica contra todo lo que se oponga a la salud la santidad y la armonía del hombre la imagen de Dios Es bueno estar calmado durante la enfermedad estar esperanzado es aún mejor pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo ya que esa comprensión es el remedio universal y perfecto cuanto más material sea la creencia tanto más obvio será su error hasta que el espíritu divino supremo en su dominio domine a toda la materia y se halla al hombre a semejanza del espíritu su ser original Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Ebb La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad Por su sobra será juzgado y justificado o condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos Gracias por escuchar y que Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video